Buenos días a todos. Agradecer la invitación a este segundo foro amazónico. Traigo el agradecimiento y el saludo también de las personas de la Universidad Mayor de San Andrés y particularmente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Felicitarlos también por la organización de este importante evento. Como Universidad Mayor de San Andrés, debo mencionar que tenemos trabajos en el área amazónica desde hace ya varios años, más o menos como 30 años, venimos trabajando en toda esta región, desarrollando trabajos de investigación en diferentes áreas del conocimiento. Dentro de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, hemos venido desarrollando trabajos en el área de la biología, tanto en flora como fauna y también en recursos hídricos, en la parte de contaminación, diferentes áreas del conocimiento que han sido desarrolladas y cuyos resultados han sido plasmados también en diferentes publicaciones que se encuentran difundidas en las regiones amazónicas y también en las bibliotecas de nuestra universidad. Uno de los estudios importantes de esta región ha sido el… está haciendo el estudio del aprovechamiento de los recursos naturales, de los productos naturales para el desarrollo de medicamentos y también en la investigación en la química de alimentos. Lo que les voy a presentar ahora es un proyecto que estamos desarrollando como Universidad Mayor de San Andrés con diferentes facultades dentro de la universidad y es el Programa Integral Biológico Turístico, el Jardín Botánico de Tumupasa, que vamos a ver el área específica y se desarrolla en la región de San Buenaventura, en Tumupasa específicamente. Entonces, hemos venido desarrollando diferentes actividades hasta la fecha. Hemos tenido primero talleres con las comunidades para la concertación de la ubicación del área para poder tener un área específica para desarrollar este programa integral y bueno, en función a eso también se han ido desarrollando diferentes pilares que los voy a ir explicando a lo largo de la presentación, que han sido concertados de acuerdo a la importancia tanto social, pero también a la importancia técnica que se ha dado entre los diferentes expertos de la Universidad Mayor de San Andrés. Toda esta concertación entre la importancia del área social que ha salido de los talleres con las comunidades, se ha concertado con la parte técnica de los expertos de la universidad y en base a eso ya se están desarrollando diferentes proyectos que se están llevando a cabo en la universidad, en los diferentes pilares como les mencionaba. Entonces, ha surgido con la demanda social a través de una interacción con las comunidades, especialmente comunidades del pueblo tacana, quienes nos han hecho un requerimiento a través de una demanda social surgida en esta localidad y uno de los puntos iniciales de partida del Programa Integral Biológico Turístico coincidió con el nombramiento de doctor Honoris Causa, uno de los tacanas más importantes y más antiguos y también que tiene mucho conocimiento en lo que les mencionaba, que era el desarrollo de la medicina con productos naturales de esta región. Entonces, este señor fue nombrado doctor Honoris Causa en nuestra universidad. Entonces, ya para la implementación del Programa Integral Biológico Turístico de TUM-PASA, tenemos toda la parte de organización inicial, la implementación y ya para luego entrar al desarrollo de los proyectos mismos que tiene este programa. Entonces, el Programa Integral Biológico Turístico del Jardín Botánico de TUM-PASA está localizado en una región amazónica del Departamento de la Paz, en la provincia de Iturralde, en la localidad de TUM-PASA, dependiente del municipio de San Buenaventura. Y ahora las comunidades nos han pedido incorporar un sitio más que está cercano a esto, también está en esa provincia, que son las lagunas MOA, dada la importancia turística, la importancia por las características de biodiversidad que tiene esta región y también por las características del recurso hídrico propiamente dicho de estas lagunas. Entonces, ahí vemos el área específica del Jardín Botánico de TUM-PASA. Entonces, la visión del programa integral que tenemos en la universidad es de un espacio territorial ordenado. Lo que se quiere tener es desarrollar investigación científica, generar conocimiento, desarrollar proyectos de investigación en forma ordenada, en forma armónica, acorde con la región. Tenemos también el propósito de desarrollar toda esta investigación en coordinación con los pueblos indígenas del norte amazónico, tener un desarrollo integral de impacto para esta región. Entonces, dentro de nuestra misión es el desarrollar dentro de estos proyectos de investigación que les mencionaba, desarrollar principalmente la biodiversidad, porque como bien han visto en la anterior presentación, tenemos lugares majestuosos, paisajes maravillosos y tenemos, es una de las regiones más ricas en biodiversidad del planeta. Entonces, el propósito es desarrollar toda la parte de biodiversidad, la parte de recursos hídricos, tomar en cuenta los recursos forestales, las organizaciones sociales, toda la producción artesanal que tiene la región. Todo este desarrollo en forma armónica y sostenible dentro de la región de TUM-PASA. Entonces, aquí tenemos diferentes pilares. El propósito del jardín botánico es tener un modelo donde tenemos los pilares de seguridad alimentaria, por ejemplo, donde vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos. Entonces, tenemos el pilar sociocultural, tenemos el pilar de salud integral, el pilar de tecnología y clúster maderero, también el programa ecourbanístico y el turismo ecológico, que creo que es uno de los puntos que les interesa particularmente a ustedes. Entonces, todo esto se ha desarrollado en base a un objetivo general y en base a objetivos específicos que tenemos dentro del programa del Jardín Botánico de TUM-PASA. Entonces, como objetivo integral, como les decía, es desarrollar en forma coordinada y en forma sostenible la investigación en las diferentes áreas del conocimiento, tanto en biodiversidad como en los recursos forestales, el área de turismo sostenible para el progreso de la región en forma armónica y coordinada con las comunidades, especialmente con la comunidad tacana, con quienes trabajamos de cerca en el desarrollo de este proyecto. Y ya en los objetivos estratégicos específicos que tenemos, entra el desarrollo de cada uno de estos pilares. Tenemos para el desarrollo de este programa dentro de la universidad una estructura organizativa, el programa integral biológico turístico del Jardín Botánico de TUM-PASA está a cargo de un comité técnico conformado con personas de diferentes especialidades, pero este comité técnico está coordinado, dirigido o a cargo de un comité de decanos que conforman los decanos de las diferentes facultades involucradas. Entonces, es así como estamos funcionando y tenemos para el funcionamiento recursos del IDH, del Impuesto a los Hidrocarburos, para el desarrollo de algunos de estos proyectos y para el funcionamiento y la implementación misma del Jardín Botánico. Entonces, aquí tenemos ya, vamos a ir viendo los pilares, aquí tenemos el pilar de biodiversidad. Dentro de este pilar se están desarrollando proyectos de investigación, aprovechamiento y desarrollo sostenible en cuanto a flora y fauna de la región. Estamos ya terminando uno de los proyectos justamente del aprovechamiento y uso sostenible de una especie de peces para la región amazónica en San Buenaventura, entre San Buenaventura y TUM-PASA. Y tenemos estos otros proyectos en curso y también la programación de otros proyectos que se van a desarrollar en el área de biodiversidad, tanto en flora como en fauna. El otro pilar de físico espacial se refiere a toda la parte de ubicación geográfica, delimitación del área del Jardín Botánico, todo el estudio de coordenadas geográficas que ya se ha desarrollado, tenemos ya los resultados de este trabajo de investigación y a este se está incorporando también lo que les mencionaba, el área de las lagunas MOA, que ha sido el último requerimiento que hemos tenido de la población para incorporar en todo el área físico espacial que comprende el Jardín Botánico de TUM-PASA. Ya en el pilar sociocultural, se han realizado varias actividades hasta la fecha, se ha hecho un reconocimiento y validación de la lengua tacana y también se está trabajando con la parte de los trabajos artesanales y los mecanismos de aprovechamiento, de uso, de mejoras de la producción artesanal en toda esta región, dado que son, tienen tejidos muy ricos, tejidos muy típicos, característicos que pueden ser altamente explotados en el buen sentido. En cuanto a la seguridad alimentaria, se están también desarrollando ya varios proyectos, también tenemos otros pendientes o por desarrollar, por comenzar, uno de los proyectos que más se está dando énfasis y que más conocimiento tiene ya la población es el proyecto del cacao, se ha hecho un estudio de diferentes especies genéticas del cacao y el aprovechamiento y uso y propiedades del cacao en el sentido de que tiene propiedades antioxidantes y algunas otras propiedades benéficas más. Entonces, se está dando mucho énfasis a esto y existen ya cultivos bastante extensos del cacao en toda esta región amazónica. También los cultivos, como mencionaban, mis antecesores, cultivos del cacao y frutas, específicamente, como había mencionado, hay proyectos que desarrolla la universidad en la parte específica de química de alimentos para el estudio de propiedades nutricionales de diferentes especies de productos típicos de la región amazónica. Los resultados ya están siendo, ya han sido muchos de ellos difundidos.